A su hijo malo, a su hijo malo, a nuestro padre, a nuestro padre, todo el mundo. Vamos a terminar con las intenciones, cada uno con sus intenciones. Voy a dar un momentico para que cada uno ponga sus intenciones en silencio. Muy bien. Yo quiero presentar a Edith, que es una hermana servidora que tiene que ser varios escámenes hoy día, y Juan María Díaz, que es la hermana que no hace siempre los almuerzos en la jornada. La señora que se presenta, que ella tuvo que ser hospitalizada por un tema de diabetes, y le tuvieron que hacer una computación, así que estaba pasando una otra prueba, pero ella está muy, muy, muy contenta, muy esperanzada, así que, pero quiero ofrecer por ella también, que siempre está con nosotros. Bueno, la María cumplió todas nuestras decisiones, y las que la lenguas cultivo, y sobre todo ella tiene soluciones para cada uno, así que, con alegría y entusiasmo, empecemos. Ábreme la purísima. Sí, claro, no sé. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, viva el Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jesús, mi Señor, el Redentor, yo me atentendo de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque como yo sufren día con Dios la fue, propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por fin de ella se correa. Amén. 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 En mí, oh Espíritu de Dios, vive en mí, con tu fuerza y con tu amor, recuerda ver, Dando sobre mí como eres, vive en mí, oh Espíritu de Dios, vive en mí, con tu fuerza y con tu amor, que te pueda ver, que te pueda ver, Dando sobre mí, con tu poder. Dios, fuentes y agua de verdad, purifica bien, con tu fuerza ineximible, vivícame. Yo quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu, quiero que vivas en mí, Con tu fuente de agua eterna, purifica bien, vivícame. Con tu fuego ineximible, vivícame. Yo quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu, quiero que vivas en mí. En el ministerio que contemplamos, es la enunciación de la María de Gabriel, y la encarnación del Hijo del Hombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro hombre, nuestro Padre, cada día, perdona las presidencias, como también nosotros perdonamos en la tierra como en el cielo. Nuestro hombre, nuestro Padre, cada día, perdona las presidencias, como también nosotros perdonamos en la tierra como en el cielo. Dios que salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita que eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestro hombre, nuestro Padre, cada día, perdona las presidencias, como también nosotros perdonamos en la tierra como en el cielo. Nuestro hombre, nuestro Padre, cada día, perdona las presidencias, como también nosotros perdonamos en la tierra como en el cielo. Nuestro hombre, nuestro Padre, cada día, perdona las presidencias, como también nosotros perdonamos en la tierra como en el cielo. Nuestro hombre, nuestro Padre, cada día, perdona las presidencias, como también nosotros perdonamos en la tierra como en el cielo. Nuestro hombre, nuestro Padre, cada día, perdona las presidencias, como también nosotros perdonamos en la tierra como en el cielo. Nuestro hombre, nuestro Padre, cada día, perdona las presidencias, como también nosotros perdonamos en la tierra como en el cielo. Nuestro hombre, nuestro Padre, cada día, perdona las presidencias, como también nosotros perdonamos en la tierra como en el cielo. Nuestro hombre, nuestro Padre, cada día, perdona las presidencias, como también nosotros perdonamos en la tierra como en el cielo. Nuestro hombre, nuestro Padre, cada día, perdona las presidencias, como también nosotros perdonamos en la tierra como en el cielo. Nuestro hombre, nuestro Padre, cada día, perdona las presidencias, como también nosotros perdonamos en la tierra como en el cielo. Nuestro hombre, nuestro Padre, cada día, perdona las presidencias, como también nosotros perdonamos en la tierra como en el cielo. ahora y en la hora de la noche. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu vientre, Sintén, toda la sangre, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la noche. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios de sus hijos, amén. Oh, Jesús, mi Dios, perdón a nuestros pecados, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Lleva a ser la cosa pasada, que se hace dentro de las manos necesitadas, que se le implica en su recorrido, amén. Música Música En el segundo misterio, contemplamos la visita de María Santísima a su prima Isabel. Vamos a pedirle en el seminario, en esta escena, y la única que visite es un hogar en donde hay violencia doméstica, que es un hogar en donde no hay respeto, donde no se respeta la vida de los adultos, de los adultos mayores, de los ancianitos, donde se maltratan a las mujeres, a los niños, que estén ahí, que sea ella la que ponga sanación en el corazón de cada una de estas personas. Usted es Padre Mestre. Padre nuestro que nace en el cielo, tu santificado sea tu nombre, vengan nosotros tu reino, háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de tentación y líbranos de tu alma. Dios, Dios, Santa María, llena de tu casa, el Señor es tu venido, bendito a las heridas de todas las mujeres, y bendito a ser fruto del cliente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Dios, Santa María, llena de tu casa, bendito a las heridas de todas las mujeres, y bendito a ser fruto del cliente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Santa María, llena de tu gracia, bendito a las heridas de todas las mujeres, bendito a ser fruto del cliente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Dios, Santa María, llena de tu casa, bendito a las heridas de todas las mujeres, bendito a las heridas de todas las mujeres, bendito a las heridas de todas las mujeres, bendito a las heridas de todos las mujeres, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro de tu vida y de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro de tu vida y de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro de tu vida y de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el futuro de tu vida y de Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al trabajo de la vida y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al trabajo de la vida y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al trabajo de la vida y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. a encomendarle a nuestra madre, a todos los niños que están en peligro de aborto, a todos esos niños que los padres quieren acabar con su vida, y a los que esas madres que luchan más bien por tenerlos, que la madre, toda bondad nos ayuda a poder bloquear por los niños recién nacidos para que tengan una vida sana, que Dios los lleve siempre como el camino. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la pierna como en el cielo.